Yo creo que esto ha caído tío En Steam, ¿por cuánto está este juego tío? Tiene buena pinta la verdad el puto juego, ¿eh? Yo es que lo vi un poco pero no se ve muy bien como... ¡Aquí hay una! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Hostia tú, me cagas yo también! ¿Sabes qué era el evento del guardo? Si te quedaba hasta el final, creo Una cinemática se ve el mapa, el Verdunx, se lo enseña un poco Y se baja como la tierra a una especie de oficina rara Se ve la foto del mapa nuevo Y el golpe va al mapa nuevo, de cara A Verdunx no le pasa nada Ni explota y nada, se va directamente al mapa nuevo Y lo enseña un poquito y lo toma por culo Eso es El evento de cambiar de mapa Un mapa que lleva dos años en el puto juego Y se ve todo un juego super mítico Luego coge en Fortnite y literalmente ves como la puta isla da la vuelta sobre su propio eje Y sale otra isla debajo Ah, no lo he visto Tenía pendiente de vermelo del Rubio Yo creo que no lo he visto el de Greg No soy tan bueno como el de la otra, pero ha sido muy bueno Tan solo con decirte de que te arroque un personaje Si, jugar LOL Ya son juegazos Ya Fornite me... Oye, cuando he ido a casa de... De Gonzalo estaba jugando ahí a... Al Fornite La han cambiado los gráficos, no? Se veía de puta madre La tengo, la tengo LOL, pero lo digo, lo que estaba jugando en Play 4 Se veía de puta madre Digo coño, el Fornite Y han puesto que se apunte en primera persona Y cosas así Y Verso con un arma Que tiene mira Han cambiado todas las armas iniciales Yo estoy jugando en tu rato La verdad está bien No se vale, yo procedo a la misma misión, vale? No Venga, adiós Venga Venga Adiós Adiós chavales No Pues nada Ha estado bien, eh? 12 horas 13, casi 13 De locos De futuros locos Estamos... Estoy enfermo, tío Estoy enfermito, de verdad Estoy enfermito Y bueno Creo que está bien, pero... Ya... Eh... Es la hora ya de irse Es la hora ya de cerrar Y de irse Ha estado muy bien, tío Ha estado muy bien, hemos jugado bastantes cosas Hemos estado viendo cositas Está bien Está chulo Así que nada Voy a ver una cosa que van a regalar en Epic Games A ver... En la próxima vez El próximo día, a ver Que me tenga fiesta Tengo un... Barbar... Que dan asco Pero bueno A ver... Godfall No se cuáles este No se cuáles este Y Prisonert No se cuáles No se cuáles No se cuáles A la gente pa navidad, tío Tienen que poner... Hostia, este juego es tan muy guapo, eh? A ver... Hostia, este mola bastante el Godfall este No tiene vídeo, no, para ver cuánto vale, este juego vale 30 pavos, o sea que, de base, el juego base vale 30 pavos, 40, o sea que este juego malo no parece, lo van a arreglar, bastante bien, van a ver, me apetecía jugar otro juego, algo chulo, no sé, pero la verdad es que soy muy malo para jugar el Valorant, tío, yo juego una partida del Valorant, pero este que juega una partida del Valorant son 13 horas y pico, o sea, una locura, y el de Hunter, el Call of Wine, este también está muy chulo, se me ha olvidado decirle a esta gente, luego se lo digo, ahora se lo voy a poner, ya corto aquí, Gracias. 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 A ver si se ha ganado la segunda temporada de The Witcher. Dio. Ah. Hay que subir. La señora. Hay que subir. Especialmente. De nada. No, no. Elvemos. No, no. No. Weiss. Let's begin. To start with. Tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. Need the strongest most complete memory you have of. Ciri... la nombre de la mujer es Ciri. me voy a ir a un nuevo... como en la serie de mi madre entonces, pero ya me sentí con ella por el destino por algo más gracias ¿puedes compartir otra memoria? sí no necesitas irse, tenemos tiempo no necesitas que no necesitas si 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 no ¡Suscríbete al canal de Nylfgaard! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No murió en la hoguera! ¡No murió en la hoguera! ¡Sentiro! ¡No murió en la hoguera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 estaría muy loco con todo el visaje ¿qué ha pasado? hasta la reventa una pared se ha quedado dormido y la tía yo creo que también se ha quedado dormido ¿el romero y el pomillo? ¿el romero y el pomillo? más suena de 11 años ¿el romero y el pomillo? ¿dónde está eso? mientras que entras la ciudad a través de la red light district llegas a una pared el romero está justo por ahí ¿dandelion inherits un bróthal? así lo he escuchado gracias por su ayuda bien suerte, Wichir espero que encuentres tu Ciri ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Laps Main ¿qué tal? ¿cáletšmelo? los hermanos ¿en los han pasado, eso no 안돼 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué ha hecho? Bueno, vale. Está flotando esto. Me cogería, pero esto me va a derradar, ¿verdad? Vale, ya está. Me voy. Me voy un tubo de pago. Ahí viene a hablar conmigo. ¿Hits it? No. No. Ah, sé que no puedo jugar conmigo. Ah, madre. Qué chamba. Vale, bien, bien, bien. Vamos a ver, empecé a medirme, no está mal. Andando. Vamos a ver un momento. ¿Quién es el que me está hablando? Vamos a ver este muchacho. Un juego, por cierto, ¿te metes al roleplay? No, yo ya no me meto. No te meto. Oye, tío, pues sí, me estás viendo. Comenta, pon algo. Pon hola. Un H. Un H o lo que sea. Pon un H porque me ayuda. Vale, en plan, para que me dé un trofeo aquí en Twitch. Ah, vale, gracias. Le estoy jugando a esto. Eres un crack. Tengo planes tío, mañana te diré porque tengo planes para el roleplay y creo que son muy buenos. No te creas, es difícil ya encontrar gente que sabe que... no sé... así. No te puedo leer, luego te leo tío, pero vamos que ya te digo que... Es que está bien, el juego está muy chulo, te recomiendo si no juegas nunca el de Witcher. No soy un poco malo con Tegelagradón, pero bueno... Pero con Tegelagradón es mucho más cómodo el comer y el todo tío, de manera que está organizado. A ver... está cerrado. Sé como se entraba en este sitio. Por ahí... Sí, por ahí... Joder... ¡Guerra en el tiempo! ¡Guerra en el tiempo! Zoltán, con tu bote al otro lado, como siempre. ¿Quién era esos hombres? Los colores local. No estaba en más de un momento. Longo para que ellos se convieran a su casa. Bien, hora de limpiar la lluvia. Tengo que meterlos todos. ¿Me interrumpir? Con placer. Me interrumpir. Me van a reventar. Me revientan. Me revientan. Me revientan, pero muchísimo. No puedo sacar ni el arma ni nada. Vale, uno puesta fuera. Se ha levantado. Vale. 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 Sí, de verdad. Me tengo que dejarlo en la nieve con el ratón. ¡Puxo! Vamos a ver si hay una gana ahora. Hey Zoltán. Te veo bien. Ya tengo mucho tiempo. Tienes que quedarse con la guerra, no habría que encontrarse. Pero los ladrones jajeros estén bien. Muy bien. Uy, tú ya estábamos. ¿Algo estábamos? ¿Está bien? Es acerca de Ciri. La verdad que ella vino a Novigrad. Siempre está aquí. ¿Va? ¿Crees que viene? ¡Oh, me daño! No me diría si le das a conocerte. ¿Cómo se ha pasado ahora? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve lo haciendo aquí? Hidiendo, probablemente. Puede estar en peligro. ¿Has visto en tus sueños? Un par de veces. Ella y el hundón. Oh, no bien. No, pero sé que ella vino aquí y contactó Dandelion. We've a wee problema, entonces. ¿Dónde está Dandelion? Ha, me gustaría saber eso mismo. Maybe he could explain what the hell's going on. I just barely returned, as you saw. Oh, we expectin' to come home to you hot like a boar in some cold ale. And what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chocked full of bums. Have no clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Right, my dear. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Ahaha, a note from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage red and hot. I plunged into purest ecstasy and babing its nectar. Your dexterous digits on my soul. Vale, voy a hacer lo que so, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí y voy a guardar. ¿Lo puedo guardar? Mira nada, mira nada de esto. Vale, perfecto. Y me voy a salir del juego, sí. A ver... A ver... Espera. No, no, no voy a financiar, tranquilo. No te preocupes. Ah, vale, gracias. Ya te digo, eh. Mira, principalmente por... Porque me den un logo, un emoji, un emoji, un... Joder, ¿cómo se dice? No un emoji para usarlo, sino en plan como un trofeo de creador. Entonces... Está guay, la verdad. Y necesito que hable gente. No sé cuánta gente habrá hablado a lo largo del día, pero... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis, siete... Contigo ocho, conmigo nueve, incluso... Creo que me faltaría uno, tío. Creo que me faltaría uno para llegar al diez. O sea que... Que aunque comente esto, da igual, porque... Tengo que llegar a los diez. Y no llamo los diez ni de gasto un dedo, la verdad. Pero bueno. Bueno, puedo ver el plan. Espérate. Joder. Que igual... Que igual puedo hacer de otra manera. Porque... A ver... Gracias. Vale, 227. Bueno. Ok, Adonay. Gracias por ver el video. ¿Ves? Está así. Así ya pues mira, ya tengo uno y ahora si tú me hablas ya son dos. O sea que... ¿Me he hecho un poco de trampa? Puede. Pero bueno. Vale. Puede mientras... Me lamento ahora que salga mi nombre ahí abajo tío. Pero a ver... Mi cuenta es secundaria, entonces supongo que mucha gente ahora ha hecho eso. A ver... Vale, pues creo que nada más. Pero me voy a esperar a ver si... ¿Cuánto te queda para quererte dar cuenta? Y cuando eso pues... Esto es un poco lamentable. No te voy a negar. Ya escribí. Ah, aquí está. Soy el de disco. Grande. Grande tío. Tenemos ya dos corazones de esto hombre. Esto es chulo. Muchas gracias tío. Eres un magna. Es verdad. Vamos a hacer dinero como una bestia. Ya te digo. Mira. Hoy. Cuando me he metido. Cuando me iba. Me ha atracado ¿no? Vale. Pero es que luego me ha metido otra vez. Me ha faltado tanto. ¿Queras o no? Me ha faltado tanto tío. Porque esto ayuda siempre. Y... Es gracioso tío. La verdad. O sea. Me ha venido un tío. Me ha pedido 500 dólares. Le he dado 500 dólares. Y luego lo he pensado. Es que me da igual. Aunque me hubieran... Aunque me hubieran pedido más. Igual se hubiera dado. Porque es que nosotros vamos a ganar mucho más dinero. Eh... Con lo que... Con el club. Que... Que si nos ha atracado. No va a dar igual tío. De todo digo. Pero bueno. Está bien. La verdad. Esto tío. Qué viciado. Estás metido. Tienes 350k. Estás loco. No es de los dos. Para ir rápido. Sí. O sea. A ver. Se puede usar para... Puedes usar tu coche para... Para trabajar. No es de los dos. Para ir rápido. Pero bueno. Es de tu coche. Mentira que... Muchacho tío. Es tan loquísimo. Como has conseguido de tanto dinero. O sea. Desde cuando llevas jugando. Es tan loquísimo tío. Obviamente. Yo si me hubiera quedado jugando todo el día. Igual seguramente. O sea. Llevo 13 horas y 13 minutos. Igual si me hubiera... Eso sabes. Pues una financiada que flipa. Pues imagínate. Que llevo 13 horas y 13 minutos. Sabes. Que si eso. En vez de estar jugando al Halloween. Si estás viendo cosas. Eso es para comer. Joder tío. Hostia. Eso es. Una locura. Pues nada tío. Me voy a salir del... Del Discord. Si... Si me dices lo que sea. Ya te lo por aquí. Por el chat. Un momentito. Y ya te digo. Uff. La verdad que está bien. Es algo también de Epic. Es algo también de... De Steam. Y ya estaría. Así que nada. Ha estado muy chulo. La verdad el día de hoy. Mañana voy a dar más caña. Y a ver que tal. Así que nada tío. Nos vemos. Voy a poner un poquillo de musiquilla chula. Y... Y nada. Nos vemos mañana. Hasta mañana tío. 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 Tío.